Música Trabajadores de los almacenes de la cadena de tiendas Caribe entregaron un donativo a las casas de niños sin amparo familiar de esta ciudad. Este acto de sensibilidad y amor ratifica los valores que José Martí promulgó en aras de lograr la felicidad y bienestar de los niños. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.